...incluye, hicimos levantamiento en la planta procesadora, le dimos seguimiento, le dimos trazabilidad, como se llama técnicamente, al lote del producto que se produjo. Logramos retirar de los centros locales ese lote. Vimos en principio el problema que pasó en la planta procesadora. Procesaron el producto un día de fiesta, no había para esa buena supervisión en la planta de procesadora y el producto tuvo unos niveles de dilución mínimo, lo que provocó que al llenar el producto estaba con un nivel de viscosidad, o sea, de espeso, un poquito espeso se dice comúnmente, pero técnicamente hablamos, una viscosidad mayor que la que había hecho. O sea, el líquido fluía poco, entonces eso provocó algún nivel de daño en los organismos de los niños. La buena noticia es que eso se fue absorbido. Nosotros fuimos ayer a ese centro educativo, les acompañamos a los niños en el desayuno, todos desayunaron, no hubo problemas en el día.